¿Qué pasa? ¿Arrugaron? ¿Le comieron la lengua a los ratones? A nosotros no. A vos te la van a comer. No le demuestre miedo. Mirá a quien le pedí que no demuestre miedo. ¡Vamos! ¡Allá! ¡No! ¡El viento no entró! ¡No! ¡No! ¡Eh, muchachos! ¿Qué haces ahí arriba? Bajá de una vez, paparrón. ¡Ah! ¡Tenta, rabia, quietas! ¡Oh! ¿Y? Se lo extraña a Beto, ¿no? Pero, por favor... ¿Quién te puede extrañar a vos? ¿Por qué lo trata así? Y si no, se te monta encima. Mirá lo que le hizo a la rata. ¡No! ¡No! ¡No!